Estamos creando algo bien diferente, bien fresco, que muchas personas van a poder identificarse, ¿verdad? Que es lo que hacemos día a día en ventas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tuvimos que virar a buscar los audífonos, que los dejé tirados en Guaynabo. Ya llevan como más de 10, 15 litros por ahí. Y entonces eso es lo que se hace al otro día, mañana, se empiezan a trabajar. ¡Ey, ey! ¡No te cargas, ciervo! ¡No te cargas! Bueno, mi gente, estamos ready. Vamos a grabar un contenido nuevo, bien fresco, que creo que a muchas personas les va a gustar, porque es así al aire libre, es en la calle, no estamos encerrados en un mismo lugar, sino que estamos creando algo bien diferente, bien fresco, que muchas personas van a poder identificarse, ¿verdad? Que es lo que hacemos día a día en ventas. Yo en estos cuatro meses, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lo que quiero hacer es, en el negocio hay una posición que se llama trainee, cuando una persona está empezando en el negocio. Yo psicológicamente, mentalmente, yo volví a ser un trainee, ¿verdad? Para que de aquí a enero, o diciembre de 31, crear lo que es una estructura del negocio, de lo que se llama gerente, ¿verdad? Y voy a mostrarles todo el camino, cuáles son las actividades que hacemos, cómo lo hacemos, porque si en algún momento tú estás diciendo, oye, estoy buscando una oportunidad, yo no sé si sea venta, si las ventas sean para mí, para que tú veas cómo disfrutamos, cómo la pasamos bien, cuáles son las actividades que hacemos todos los días, así que acompáñenme a ver este recorrido, les va a encantar este contenido, está súper bufeado, así que vamos a darle. Bueno, mi gente, bienvenido a Ganando Siempre. Tuvimos la maravillosa idea de hacer un contenido diferente, fresco, no en un lugar encerrado, sino en nuestro ambiente. Nosotros documentando lo que hacemos día a día, en estos días tuve la idea, oye, el negocio, lo que son las ventas, canta tanto, que yo quisiera que otras personas también pudieran ver cómo nosotros lo hacemos, qué hacemos día a día, y cuál es la dinámica, cómo la pasamos, y decidí hacer este contenido para que ustedes vean lo que es un día en la vida de nosotros, ¿verdad? Cómo se construye este negocio, cuáles son las actividades, qué hacemos, y yo tengo una idea, estamos a 2 o 3 de septiembre, literalmente quedan 4 meses para que se acabe el año, y me gusta tanto lo que hago, que quiero crear un contenido de la posición básica de nuestro negocio, que es en etapa de entrenamiento, hasta llegar a la máxima posición, que es gerente. Yo quiero crear una estructura de trainee a gerente en los próximos 4 meses, pero ya desde la experiencia que tengo todos estos años, ¿verdad?, trabajando con personas, entrenándoles, pues yo quiero ahora documentar cómo sería si yo volviera a empezar desde cero, cómo sería la dinámica si yo tengo que volver a entrenar a un grupo de vendedores a cumplir sus sueños y sus metas. Así que ese es el contenido que vamos a estar haciendo, va a ser como si fuera una serie de Netflix, porque van a haber diferentes ambientes, diferentes lugares, qué son las cosas que hacemos día a día, cuál es la interacción con los clientes, y creo que muchas personas se pueden identificar, porque si en algún momento estás pensando o diciendo contra, a mí me gustaría buscar una oportunidad de quizás salir de mi trabajo, o tener un ingreso extra, un part-time en algo que me produzca un ingreso extra que me pueda ayudar a cumplir mis sueños, pues yo creo que puedes ver este contenido y más o menos te puedes imaginar cuáles son las cosas, cómo sería la rutina, cómo se siente la libertad de hacer lo que quieres y cuando quieras, ¿verdad?, siempre y cuando ayudando a mucha cantidad de clientes, nuestro propósito, lo que hacemos día a día, es llevar calidad de vida a las personas de Puerto Rico, porque pues estamos viviendo un tiempo en Puerto Rico, estamos pasando algunas situaciones con lo que es nuestro servicio de electricidad, y uno de los productos que más trabajamos, tiene la solución para esa necesidad, que es lo que es la electricidad de nuestro país, así que en este contenido les quiero llevar esta idea, estas actividades, este ambiente para que ustedes lo puedan ver y disfrutar con nosotros, ¿verdad?, de lo que es el día a día. Nos vemos, vamos a seguir, ahora vamos para la calle con los muchachos, vamos a hacer una actividad que es cómo conseguimos clientes, cómo conseguimos clientes, cómo conocemos personas nuevas todos los días, así que lo van a poder ver y disfrutarlo, ¿está bien? Nos vemos ya mismito. No sé, cuéntame qué pasó y qué vamos a hacer ahora. Tuvimos que virar a buscar los audífonos, que los dejé tirados, en Guaynabo, de nuevo para Bayamón, estamos en la actividad del cambasis, gracias a la viraera esa ya se está yendo el sol, así que vamos a ver, vamos a aprovechar el tiempo, lo que queda de tiempo, ahí está el ministro, que yo no sé con quién está hablando, pero vamos para acá, vamos para acá, vamos a darle, vamos a darle, a ver si queda algo todavía por ahí. Aquí estamos con los muchachos, el cambasis es una de las actividades donde nosotros vamos casa por casa, es lo que se conoce como toque de puerta, entonces vamos hablando con clientes, la dinámica es como que sí, mira, buenas tardes, estamos trabajando un programa, ¿verdad? Y ahí, si la persona se interesa, pues sacamos la información del cliente y a lo mejor puede ser lo que se le llama un posible lead, como una oportunidad. Y es básicamente la actividad que más clientes generan, es la más que nosotros hacemos y es la más que puedes llegar al día 5, 6, 7 leads, 10 leads, así que, este, eso es lo que hacemos día a día. Proseguimos. Te están grabando. Ese es el falito, el de la jumpa, el de la jumpa imparable. ¿Qué sacaste? Mr. Battery. Ah, pues está bueno. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno. Sí, seguimos por ahí, están por aquí regados, pero antes de que se vayan, nos vamos a reunir todos, no se vayan. ¿Está bien? Ya tenemos la información de tres clientes, deseosos por ayudarle. Una señora ahorita me contó que se está yendo la luz muchísimo para esta área de Bayamón, que ya el vecino de al frente y el de al lado, la semana pasada, pusieron placas solares. O sea, estamos llegando tarde. Tú puedes creer cosa igual. Pero, parte del proceso, queremos llegar a más clientes, queremos impactar más vidas, queremos ayudar a cientos de clientes más. Así que esa es la misión. Estamos en una misión, tenemos un enfoque y es ayudar a la mayor cantidad de clientes posibles aquí en Puerto Rico para que tengan mejor calidad de vida y pues no se estén quedando sin energía y durmiendo con calor. Eso no está fácil, no está fácil. Yo te diría como en media hora, 45 minutos, ya llevan como más de 10, 15 litros por ahí. Y entonces, eso es lo que se hace al otro día, mañana, se empiezan a trabajar, se empiezan a procesar en la oficina desde por la mañana, a hacer llamadas, a hablar con los clientes, a hacer las propuestas en la oficina, que ya mismo vamos para la oficina para que vean el ambiente también de dónde trabajamos, cómo es nuestra oficina, cómo la pasamos. Esa mucha que viene por ahí, estuvo hablando media hora con un cliente. Yo espero que ella tenga, tú tienes la aprobación ya, ¿verdad? Ya tú le aprobaste a ese cliente, ¿verdad? Sí, a él lo recluté. ¿Lo reclutaste? Sí, no voy a decir el nombre, pero lo recluté. Yo sabía que en media hora ya tú tienes que estar haciendo algo, porque imagínate, media hora. Bueno, llegamos del campus y estábamos en la calle con los muchachos, estuvimos ahí, lo que es la actividad de toque de puerta, de hablar con los clientes, sacar list, todo eso, pero siervo, ¿qué hacemos? Yo estoy grabando y él abre la puerta. ¿Qué hacemos con el siervo? ¿Qué hacemos con el otro? Déjame hacer ruido, ya que está todo el mundo callado, déjame hacer ruido. No, y él abre la puerta y la deja abierta con la avenida. Estamos en el nuevo momento para estar muy bien, para estar muy bien. Pues ya vieron, disculpen la interrupción, pero nada, ese es nuestro día a día, quiero que descubran con nosotros de septiembre a diciembre cómo la pasamos, cuáles son las actividades que hacemos, cómo estamos impactando el pueblo de Puerto Rico, ayudando a personas, y poco a poco vamos a seguir contándoles historias de personas que como tú, ¿verdad? Estaban en sus trabajos regulares, ya sea part-time o full-time, y descubrieron una manera de cómo generar ingresos a través de esta oportunidad. Nada, quería que me acompañaran a ver todo este proceso, a divertirnos juntos. Vamos a estar aquí desde septiembre a diciembre de trainee a gerente, así que ya saben, ganar en la vida es una actitud, los ganadores entran a YouTube, se suscriben y comparten este contenido para poder seguir llegando a más personas. Nos vemos en la próxima. Se me cuidan mi gente, ¡yes, sir! Cuéntame cómo te ha ido. ¡Ey, ey! ¡No te caigas, siervo! ¡No te caigas! ¡Yo creo que lo ha caído! ¡Lo tienes! ¡No te lo quiero caer!